Doctor, visitando Montiagudo y viendo las posibilidades para construir un nuevo CAPS en el lugar. Efectivamente, hace un tiempo vine a Montiagudo y estábamos atendiendo en un CAPS provisorio que alquilaban, hoy se han podido mudar a lo que es la casa del médico, en realidad, frente a la plaza, que está en mejor condiciones para hacer el CAPS, pero definitivamente tenemos que construir un CAPS nuevo. Hemos hablado con la gente de la comuna, acá me están mostrando un terreno que tendríamos capacidad de comprar desde el sistema provincial de salud y una vez incorporado al dominio, armar acá un CAPS con las características que queremos que los CAPS de toda la provincia tengan, o sea que tengan el depósito, la farmacia, el consultorio, la enfermería, los baños para el público, que tengan capacidad de acceso para discapacitados. O sea, bueno, integrarla a la red con un sistema de comunicación, estamos viendo también deber de arreglar la ambulancia en Montiagudo, que lleva rota bastante tiempo, queremos ver qué es lo que está pasando, para comunicarla definitivamente, usted sabe que Montiagudo deriva, o al Hospital de la Madrid, o a Simoca, o a Concepción, depende de la gravedad de los pacientes, bueno, integrarlos al sistema de red que toda la provincia tiene. ¿Sería importante reforzar algunos de los servicios de los hospitales para que puedan contener la gente de esta zona que viaja? Lo que estamos intentando hacer es darle una lógica a los servicios justamente, que la gente sepa que en el CAPS la cartera prestacional básica se da, que es el control del niño, de la embarazada, las enfermedades prevalentes del adulto, de la niñez, y los estudios complementarios, y los estudios de laboratorio, que la gente, por ejemplo, de Montiagudo sepa cuáles se van a poder hacer en la Madrid, cuáles tendrán que viajar a Simoca o a Concepción. Justamente dándole la misma garantía de servicios, de accesibilidad a los servicios, a todos los tucumanos, no importa dónde vivan.